Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Vamos a empezar la prédica del día de hoy y como ya está anunciada en la pantalla, vamos a hablar sobre la gran reunión de los hijos de Dios y va a ser, la prédica va a ser Oseas 1.11. Vamos a empezar orando, hermanos. Señor, Padre Santo, gracias, Señor, por el enorme privilegio, el enorme privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, por recordarme que es algo inmerecido, Señor, pero también recordarme el inmenso honor que significa, Señor, reunirnos, escuchar tu palabra y ser alimentados por ella. Padre Santo, yo sé que muchos de tus hijos, Señor, están luchando contra el pecado. Señor, yo estoy seguro que la única solución es tu gloriosa palabra. Y, Señor, sé que este día va a ser una gran lucha para nosotros en querer esquivar tu mensaje. Señor, háblanos, háblanos fuertemente el día de hoy en las áreas que necesitemos. Habla a tus hijos, Señor, porque yo sé que los amas. Y no vas a permitir que estén donde están, sino vas a hacer que estén en el lugar que tú quieres. Padre Santo, obra, obra, Señor, el día de hoy poderosamente. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre la gran reunión de los hijos de Dios. Y eso va a estar basado en Oseas 1.11. Oseas 1.11. Y quisiera empezar con una pequeña ilustración. ¿Sí? Quisiera empezar esta prédica con una pequeña ilustración. Y la ilustración dice lo siguiente. Imagínense, por favor, un barco en medio de la tormenta. Por favor, imaginemos un barco en medio de la tormenta. Las olas golpean al barco con fuerza, el viento aúlla y la tripulación en realidad está al borde del pánico. Ahora, ese barco está en una situación terrible, está en medio de una tormenta poderosa y todos están a punto de entrar en pánico. Por favor, quisiera que tengan en mente esa escena. Ahora, si no hay un capitán competente en ese barco, cada marinero va a actuar de una manera desesperada. Y lo peor de todo eso es que va a actuar de una manera descoordinada. Y va a hacer que el caos que hay en este momento en ese barco vaya a ser peor todavía. Esa va a ser la gravedad si no existe un capitán competente en ese momento. En cambio, si hay un capitán competente, si hay un capitán experimentado y sabio, ese capitán va a manejar el timón, va a dar indicaciones precisas, porque este hombre sabe cómo manejar la tormenta. Va a dar instrucciones claras y va a mantener la calma en medio de todas esas circunstancias. Y eventualmente va a hacer que el barco atravese la tormenta y llegue a un puerto seguro. ¿Por qué les cuento esta pequeña ilustración, hermanos? Porque el día de hoy vamos a ver la importancia, en primer lugar, de la unidad de la iglesia, pero sobre todo vamos a ver la importancia de tener un gran capitán. Y ese gran capitán de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir así a ese texto. El día de hoy vamos a estar en Oseas 1.11 y lo vamos a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor en Oseas 1.11. Y les animo a que estén con los ojos clavados en todo este versículo, porque hay cosas muy particulares e interesantes que vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Ahora, quisiera aclarar que en los versículos 10 y 11 podemos ver que el Señor va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. La semana pasada estábamos hablando que Dios le hizo una promesa a Abraham y ahora Dios va a cumplir esa promesa. Él iba a hacer que la descendencia de Abraham, Dios iba a hacer que la descendencia de Abraham sea grande y que todas las naciones sean bendecidas por su causa. ¿Recuerdan que eso estábamos hablando la semana pasada? Ahora, en el versículo 11, queridos hermanos, podemos ver que la promesa se hace aún más específica. Más específica. Ahora, la promesa es mucho más específica. Dios está diciendo lo siguiente. Uno, que los hijos de Judá y los israelitas se unirán. ¿Correcto? Esa es una promesa. La segunda promesa es que nombrarán para sí un solo jefe. Y la tercera promesa es que subirán a la tierra. En otras versiones dice explícitamente que regresarán a Jerusalén, que es el mismo sentido en realidad. ¿Ok? Hay tres promesas específicas. Hay tres promesas específicas que nosotros podemos ver aquí en nuestras Biblias. Ahora, la pregunta que necesitamos hacernos, la pregunta del millón, frente a lo que están viendo, es frente a lo que están viendo sus ojos, perdón, es ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Me explico, ¿a quién se refiere? ¿Para quién es esta promesa? Esa es la pregunta del millón. ¿Será que solamente se refiere a Israel, a Efraín y a Judá? ¿O será que se refiere a algo más amplio? Esa es la pregunta del millón. Y, queridos hermanos, la respuesta no es una respuesta sencilla en realidad. Porque el día de hoy yo quisiera contarles que hay múltiples posturas para este versículo en particular. Voy a explicarles brevemente en qué consisten estas posturas. Y, por supuesto, una, dos o tres horas sería insuficiente para explicar cada postura y cada detalle de cada postura. Pero yo sí quisiera que entendamos, por lo menos a grandes rasgos, a qué se refieren estas dos posturas respecto a la pregunta ¿a quién se refiere esta promesa? Pero el versículo 11. Ok. Digamos que hay dos grandes posturas. Una de las posturas se llama la postura de la teología dispensacional. ¿No? Esta postura hace una interpretación más bien literal. Por favor, ténganme un poco de paciencia porque, nuevamente, algunas personas que ya hayan leído un poco más sobre la postura dispensacional y no dispensacional, de pronto no voy a poder entrar en más detalles, pero, por favor, quiero que entiendan lo principal. La primera postura es la teología dispensacional y es una interpretación un poquito más literal. ¿Cómo ve la teología dispensacional a este versículo? Ve a la historia bíblica dividida en dispensaciones. Por eso se llama dispensacional. Dispensaciones se refiere a periodos. Periodos distintos en los que Dios trata a la humanidad de maneras específicas. Dispensación, periodo, 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 periodo. Y hace una distinción entre la iglesia e Israel. Esa es una cosa interesante del dispensacionalismo. Dice que para la iglesia Dios tiene algo aparte y para Israel algo bien particular. Ahora, dicen que hay una distinción entre Israel y la iglesia, manteniendo que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literal y futuramente. Entonces, dentro de esta teología dispensacionalista existe un concepto llamado profecías de doble cumplimiento. ¿Y qué es una profecía de doble cumplimiento? Una profecía significa que una profecía puede tener un cumplimiento parcial en el presente o pasado, depende de dónde estás leyendo, pero después tiene un cumplimiento completo en el futuro. Eso se refiere a una profecía de doble cumplimiento. Entonces, también tiene un enfoque futurista. Los dispensacionalistas creen que muchas de las profecías van a tener un cumplimiento final en el futuro. Tiene un cumplimiento parcial ahora, en cierto sentido, pero en el futuro va a tener un cumplimiento total. ¿Ok? Esa es la primera postura. La segunda postura es la postura no dispensacionalista. ¿Ok? La postura no dispensacionalista abarca en realidad varias corrientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la primera postura dispensacionalista? Que abarca varias corrientes que no dividen la historia bíblica. En el caso anterior estábamos viendo que se dividía en dispensaciones, en puntos particulares. Para la teología no dispensacionalista, abarca varias corrientes que no dividen la historia en dispensaciones, sino que lo mantienen como una historia lineal. Entonces, la interpretación que hace la teología no dispensacional es más bien una interpretación tipológica y simbólica. En el caso anterior, la interpretación es literal. Tú ves la Biblia y dice que la palabra de Dios dice que está Israel y está Judá y literalmente significa eso. En cambio, la interpretación que hace la teología no dispensacional es nuevamente tipológica y simbólica. Dice que este texto simboliza algo más grande. Piensa que el texto que estás leyendo ahorita es una sombra que anticipa algo más grande. ¿Por qué digo que es una interpretación tipológica? ¿De dónde viene la palabra tipológica? Es una interpretación tipológica porque ve a las cosas, las profecías de la Biblia como un tipo. Como un tipo que simboliza o prefigura algo más grande que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Esta postura no dispensacionalista trata de entender los elementos de la Biblia como símbolos que representan ideas más profundas. Eso, queridos hermanos, en resumen, nuevamente, no lo voy a poder explicar en amplitud porque no es la idea que nos compete el día de hoy, pero a grandes rasgos quisiera que sepan dos cosas. Que existen diferentes posturas respecto a este texto. Tanto la postura dispensacionalista como la no dispensacionalista tienen base bíblica. Tienen sus explicaciones y sus puntos bíblicos. Pero el día de hoy yo quisiera hablarles de las cosas en común que tienen porque podemos caer en el error de perdernos en los detalles. Y vamos a ver en el texto de hoy, estés en la postura que estés, ambos apuntan a verdades más profundas o a verdades en común. Entonces, vamos a ir a explicar nuestro texto. Regresamos, por favor, a Oseas 1.11. Y dice, y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán. ¿Correcto? Es una promesa de Dios. Los hijos de Judá y los hijos de israelitas se reunirán. Recordemos que esta profecía que está dando el profeta Oseas, en Israel, no es una profecía aislada. Vamos a ver que los demás, si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que los otros profetas también tienen profecías parecidas. Isaías y Jeremías, por ejemplo, que vivieron en tiempo de crisis, hicieron una profecía similar. La misma profecía con diferentes palabras. Ahora, recordemos que Isaías y Jeremías, perdón, mientras Oseas estaba predicando, no no es predicando, profetizando en Israel, Isaías y Jeremías estaban profetizando en Judá. Y miren cómo eran las profecías de ellos. En Isaías 11.12.13 dice lo siguiente. Nuevamente vemos la misma promesa. Por otro profeta, pero es la misma promesa. Vamos a verlo también, yo acabo de leerles Isaías, pero también quisiera leerles Jeremías, el profeta Jeremías. Y esto está en Jeremías 23.5 al 8. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, leyendo particularmente al profeta Isaías, tú vas a ver que profetiza particularmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es un dato aparte. Otro. En Jeremías 23.5 al 8. Vamos a ver la misma profecía. Dice así. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre en el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Por tanto, viene días, declara el Señor, cuando no dirá más, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había echado. Entonces habitarán en su propio suelo. Me he tomado la molestia de leer estos dos versículos un poco largos para recordarles. Esta profecía que estaba dando, o sea, no es una profecía aislada. Es una realidad, es una promesa de Dios en la que coincidían también los demás profetas que estaban hablando en otros lugares. Nuevamente, nosotros ya les he anticipado que hay dos posturas. ¿A quién es específicamente esta promesa? Pero como no vamos a discutir las diferencias, sino que vamos a hablar hoy día las cosas que tienen en común, yo quisiera decirles que toques el enfoque que toques, dispensacionalista o no. Ambos enfoques valoran, ¿qué? La unidad del pueblo de Dios. Acá el mensaje importante, queridos hermanos, es la unidad del pueblo de Dios. Y es que la unidad del pueblo de Dios y cada cosa que nosotros veamos en la Biblia nos ayuda a conocer el carácter de Dios. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, nosotros tenemos que ver un poquito más allá y pensar, ¿qué me está mostrando este texto del carácter de Dios? Y eso me lleva al punto número uno, queridos hermanos. Y el punto número uno es que Dios quiere que su pueblo esté unido. Noten que no estoy diciendo que es una bonita idea, que es una, no sé, un bonito sentir. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo esté unido. Y yo quiero que lo escuchen, queridos hermanos. La voluntad de nuestro Señor es que su pueblo esté unido. Y por favor, para explicarlo esto de mejor manera, quisiera que me acompañen a Juan 17. Vamos por favor a Juan 17 y vamos a leer del 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23. Ayúdeme por favor cuando ella lo tenga. Amén. Lo hermoso de este texto, queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo orando. Él está orando porque se va a alejar de sus discípulos y va a hacer una serie de oraciones, Jesucristo, antes de irse. Y vamos a leerlo del 17, del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor. Más no ruego solamente por estos. Ojo, acuérdense. Ese momento Jesucristo está orando con sus discípulos. ¿Correcto? Primero hace una oración hacia sus discípulos. Sería fascinante que lean todo el capítulo. Pero luego dice, más no ruego solamente por estos. Un paréntesis nuevamente. Esa oración que Jesús hace por sus discípulos es preciosa. Y tiene mensajes profundos también. Así que nuevamente, les animo a leer todo el capítulo. Pero seguimos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, está orando. Ha orado ya por sus discípulos. Y ahora va a orar por alguien más. Dice, más no ruego solamente por estos. Ese momento por sus discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino también por los que han de creer de mí por la palabra de ellos. En otras palabras, ¿por quién está orando en este versículo? Está orando por muchos de nosotros. Por ti y por mí. Y esto es maravilloso, hermanos. Porque nosotros, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir la palabra de Dios, oramos para que Dios haga su obra. Señor, por favor, obra en aquellos que tú vayas a obrar. Señor, haz que ellos crean en ti. Pero la realidad es que nosotros no sabemos quiénes van a creer en Dios. ¿Correcto? Nosotros no sabemos quiénes van a creer en Dios. Pero Jesucristo, cuando hace esta oración, conocía perfectamente por quiénes estaba orando. Y yo quiero detenerme acá porque quisiera que vean la maravilla de ese momento. En ese momento, Jesús, en su omnisciencia, estaba viéndonos a cada uno de nosotros. Y estaba orando por nosotros. Más ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. En este momento, querido hermano, donde están puestos tus ojos, tienes a tu Señor y Salvador pensando, intercediendo y orando por ti. Y eso es maravilloso, hermanos. Pero vamos a continuar. Versículo 21. Porque miren, en primer lugar, el Señor ora por los creyentes. Ora por muchos de nosotros. Pero miren que después en el versículo 1 dice, ¿para qué? A lo que voy es que tiene un propósito. ¿Para qué está orando Jesús en ese momento? Por ti y por mí. Y vamos a leerlo en este momento. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Pero no termina ahí, queridos hermanos. Porque para muchos de nosotros la unidad simplemente es un momento bonito, un momento de reunión, un momento jovial, no sé. Pero para la palabra de Dios esta reunión era de suma importancia. De suma importancia. No sé qué idea tú tengas tú para la unidad de la iglesia. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿es importante la unidad de la iglesia que estemos unidos? Todos van a decir, sí. Pero yo no sé si tú sabes por qué es importante. Y en este momento vas a ver por qué es importante la unidad de la iglesia. Y dice acá la palabra del Señor. Estamos en el versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense hermanos, cómo era la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Él está orando por nosotros. Él está pidiendo que haya unidad en nosotros. Pero la finalidad... Miren, dentro de esa unidad hay cosas hermosas. Podemos cargar nuestras cargas. Podemos conocernos mejor. Podemos animarnos en tiempos de dificultad. Podemos hacernos pisar tierra cuando estemos tomando decisiones tontas. Por suavizar la palabra. Tiene sus grandes ventajas estar unidos. Pero para la palabra del Señor lo más importante es esto. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gran importancia nuevamente, queridos hermanos. Nosotros estamos unidos. Más allá de todas esas bendiciones y ventajas que les he mencionado. Nosotros estamos unidos para la gloria de Dios. Para glorificarlo a Él. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Fíjense que el Señor Jesucristo está orando a Dios Padre. El Dios Hijo le está orando a Dios Padre. Y le está diciendo nosotros somos uno. Y eso nos ayuda a recordar que la unidad de los creyentes se fundamenta en la unidad entre el Padre y el Hijo. No nos olvidemos de eso hermanos. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Miren hermanos el énfasis que hace Jesucristo en la unidad de su pueblo. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Y la palabra, y Jesucristo insiste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos. Como también así me has amado. Una de las cosas que más nos cuesta entender queridos hermanos. Es que Dios nos ama. Es que Dios nos ama. Y una de las formas en la que Dios nos demuestra su amor. Es a través de su iglesia. Es a través de tus hermanos. Y muchos de nosotros tomamos la decisión de apartarnos. Y es una decisión no solamente peligrosa. Si no es totalmente antibíblica. Y por lo tanto que va en contra de Dios. Tenemos que recordar queridos hermanos. Que nosotros los cristianos. O los que nos llamamos cristianos. Somos una comunidad de fe. Somos una comunidad de fe. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en primer lugar. Somos salvados de manera individual o colectiva. Somos salvados de manera individual. Yo no puedo creer por mi esposita. Ni puedo creer en Jesucristo por Rafael. No lo puedo hacer. La salvación es individual. Pero. Perdón. La salvación es individual. Pero el crecimiento es en un cuerpo. La salvación que Dios nos da es individual. Pero el crecimiento que vas a tener. Va a ser en un cuerpo. Va a ser en un cuerpo. Y nosotros necesitamos estar unidos. Para darle gloria a Dios. Y esa unidad debe ser principalmente en la fe. Noten esto por favor. Esta unidad debe ser en la fe en Jesucristo. Porque lamentablemente en muchas iglesias se permite todo tipo de barbaridades. Todo tipo de tonterías. Y en realidad todo tipo de ofensas contra Dios en nombre de la unidad. Y eso también es incorrecto, queridos hermanos. Debe haber unidad, por supuesto que sí. Pero unidad en la fe en Jesucristo. Y parece obvio lo que voy a decir. La unidad entre creyentes. En ningún momento la palabra de Dios habla unidad entre creyentes y no creyentes. Y nosotros necesitamos recordarlo. También es importante la unión. Esta unidad también se manifiesta de forma corporal. Tengo que aprovechar en decirlo. Y yo les voy a leer Hebreos 10.25. Dice la palabra del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino que exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, queridos hermanos. Y es mucho más difícil de congregarnos en este tiempo. Por el tema de la tecnología. Por el tema de la tecnología, entre otras cosas. Y yo recuerdo que en mis tiempos. Cuando veíamos el televisor, solamente había un televisor en la casa. Uno. Y para ver el televisor tú tenías que reunirte en familia. No sé si a alguno les ha pasado. Pero tú tenías que reunirte en familia. Prender la tele. Te mandaban a veces a arreglar la antena. ¿No es cierto? Tenías que ser medio ingeniero ahí. Tenías que arreglar para que todo una maravilla. Pero ver la televisión antes era un motivo de comunión. En la familia. Lo era. ¿Cómo es ahora el día de hoy, queridos hermanos? Cada uno de nosotros tiene esta bendita máquina. Que le he puesto en modo avión. Y en modo basura en realidad. Porque no sé de dónde lo he botado. Pero cada uno de nosotros tiene ese bendito aparato. Que te muestra el programa que quieres ver. A la hora que quieres ver. El tiempo que quieres ver. Para ti solito. A tu gusto. Y lo más triste de todas las familias. Y yo estoy seguro que todos lo han experimentado. Están todos juntos comiendo en familia. ¿Y qué pasa? Sacan esa tontería. Discúlpenme el uso de la palabra, queridos hermanos. ¿Dónde está el tiempo de comunión? ¿En qué momento nosotros hemos olvidado la noción de comunión, hermanos? Hemos perdido ciertamente la comunión en familia. Y por supuesto que muchos de nosotros también hemos perdido el sentido de comunión en la iglesia. Y esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Quisiera recordar nuevamente, la voluntad de nuestro Señor es la unidad de su iglesia. Que no dejemos de congregarnos. Porque muchos de nosotros, algunos de nosotros no venimos a la iglesia. Claro, porque hay internet, ¿no? Puedo ver a mis predicadores favoritos. Puedo ver, no sé, a Sujel Michelén. Nunca digo bien el nombre. Así es el nombre, pastor. Primera vez. Miguel Núñez, Sproul, que son predicadores fascinantes. Te lo tengo que decir. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Esa gran bendición que ha permitido Dios para que la palabra de Dios esté más cerca y los mensajes estén más cerca de nosotros. No, nosotros podemos utilizarlo para desobedecer a nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos. Cada uno de nosotros que tenga su predicador favorito. Pero Dios nos ha mandado a crecer en un cuerpo. En un cuerpo. Y es, particularmente, es tu iglesia. Tu iglesia local, hermanos. Entonces, ese fue el primer punto, el primer punto en que quería explicar. A Dios, para Dios es importante la unidad de su iglesia, de su pueblo, perdón. Ahora, la pregunta es, ¿pero quién une el pueblo? ¿Quién lo une? Y eso me lleva al punto número dos. Jesucristo es el líder supremo. Jesucristo es el líder supremo. Y eso me lleva a explicar la siguiente parte de nuestro versículo. Seguimos en el versículo 11. Y nombrarán para sí un solo jefe. Nombrarán para sí un solo jefe, dice la palabra de Dios. Y es que actualmente, queridos hermanos, tenemos que recordar, unir a un grupo tiene sus complicaciones. Cada vez que nosotros hemos hecho en la escuela, en el instituto, en la universidad, donde sea, un grupo. ¿Es todo un reto hacer un grupo? ¿Sí o no? Es todo un reto. Es todo un reto. Ahora imagínense un grupo más grande. De manera humana es un poco complicado. Y por eso es necesario que recordar que quien nos une es Jesucristo. Nombrarán para sí un solo jefe. Y por lo tanto, un solo líder. Ese líder va a ser Jesucristo. Pero yo quiero recordarles algo, hermanos. Nosotros, actualmente y siempre, hemos vivido una crisis profunda de liderazgo. Vivimos una crisis profunda de liderazgo, queridos hermanos. De hecho, la historia de Israel es en gran medida la historia de los fracasos de los líderes. ¿Cómo comenzó Israel teniendo un rey? ¿Fue la idea de Dios mandarles un rey? Les recuerdo que fue la idea de Israel. ¿Por qué? Porque querían tener lo que los demás tienen. Y Dios les dio su capricho, por así decirlo. Y a partir de ahí nosotros vemos líder tras líder tras líder fallando. Pero la triste realidad es que nosotros no somos diferentes. Esta crisis de liderazgo se ve desde la familia. Hermanos, yo quiero preguntarles. ¿Cuántas personas ustedes conocen? ¿Cuántos matrimonios ustedes conocen, en primer lugar? No sé si muchos o pocos. Pero mi siguiente pregunta es, de todos los matrimonios y parejas que conoces, ¿Cuántos de todos esos matrimonios son matrimonios sólidos? Matrimonios sólidos que tú puedas ver que son un ejemplo para tu vida. Son muy pocos. Son contadísimos. Yo he tenido el honor de ver algunas de esas parejas. ¿Y saben qué tienen en común? Esas parejas, hermanos, no tienen una oreola en su cabeza. Tampoco tienen unas alas impresionantes los esposos. No. Lo que tienen en común esas parejas, el varón y la mujer, es que ambos tienen una vida centrada en Jesucristo. Tienen sus diferencias. Tienen sus momentos bajos. Pero ambos tienen una cosa bien clara. Que la centralidad de su vida no es en su esposo ni en su esposa, sino principalmente en Jesucristo. Y después de ahí, todo cae en orden. Y también esa crisis lo podemos ver en nuestro gobierno, hermanos. En nuestros gobiernos. Pero voy a volver al punto. Jesucristo es nuestro líder supremo. ¿Cómo es posible que de tantas personas que nosotros somos, con tantas personalidades, con tantas diferencias, con tantas historias detrás, estemos unidos? ¿Cómo? En primer lugar, yo les digo, ¿cómo no? No vamos a estar unidos por nuestras buenas intenciones. No vamos a estar unidos por nuestra fuerza de voluntad. Vamos a estar unidos por nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque aunque la unidad suena como un concepto bien hermoso, bien bonito, es como todos agarraditos de la mano haciendo una ronda hermosa y viviendo para la gloria de Dios. En la vida real, cada uno de nosotros tiene problemas, tiene dificultades, tiene prejuicios. Voy a usar nuevamente esa palabra, tiene sus fronteras. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero en medio de todo eso, queridos hermanos, necesitamos recordar que solamente nuestra fe en Jesucristo va a prevalecer a pesar de todas nuestras diferencias. Cuando nosotros perdemos el punto de que nuestra fe está en Jesucristo, en lo que Él hizo con nosotros, cuando venga la menor fricción entre nosotros, eso va a explotar. Y es algo que nosotros hablábamos en la clase de premembresía. No sé si lo recuerda. Estamos hablando en la clase de premembresía. Les estaba dando una triste noticia a mis hermanos, y es que los roces sí o sí iban a llegar. Los roces y las fricciones, los malos entendidos entre nosotros, sí o sí iban a llegar. Y yo ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. No, pues que si supiera mi caso con ese hermanito, eso no es un malentendido. Ese hermano está mal. No, también puede ser que sea cierto. Pero lo que quiero decir, queridos hermanos, es que los roces y las dificultades van a venir. Y que Dios nos dé la sabiduría de ver a Dios más grande que nuestras diferencias. Que lo sea. ¿Cómo va a ser posible la unidad de la iglesia, hermanos? Va a ser posible cuando todos estemos con la mirada en Jesucristo. Por favor, quisiera que todos me acompañen a Colosenses 1.18. Colosenses 1.18. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén. Amén. 32% ya lo he encontrado. Eso es bueno. Necesitamos un poquito más. Primera de Colosenses, iba a decir. Colosenses 1.18. Dice así la palabra del Señor, hablando de Jesucristo, Él es qué del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Recuerdan la analogía, la ilustración con la que estaba empezando, la importancia de un capitán competente? Jesucristo es nuestro capitán competente. Pero acuérdense, queridos hermanos, cuando un capitán manda, se obedece. Y cuando un capitán competente manda, es por el bien de la tripulación. Y muchos de nosotros van a decir que sí, qué lindo, Jesucristo es nuestro capitán. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás siguiendo sus mandamientos? ¿O todavía lo estás haciendo a tu manera? Solo para pensar, hermanos. Ahora voy a ir a mi punto número 3. Y es el punto final. El gran día del retorno. Las dos últimas partes de este versículo número 11 dicen lo siguiente. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. La primera parte dice, y subirán a la tierra. Nuevamente, depende de la versión que tú tengas. En alguna versión dice, y subirán y retornarán a Jerusalén, como ya les iba diciendo. Esta frase, nuevamente, acá regresamos al punto de la controversia. La teología dispensacional va a decir que esta parte se refiere exclusivamente a la restauración física de Israel como pueblo. La otra teología no dispensacional va a decir que este retorno no es un punto en concreto, sino es un continuo crecimiento que va hacia la iglesia. Pero lo cierto es que, de una manera u otra, estas profecías se van a cumplir. Ambas reconocen que las profecías bíblicas, ambas teologías, pueden cumplirse en varios niveles y tiempos. Ok. Después dice, grande será el día de Jezreel. ¿Por qué dice grande será el día de Jezreel? Las semanas pasadas estábamos hablando qué sucedió en Jezreel. No sé si lo recuerdan. Pero en Jezreel sucedió una gran victoria por parte de los israelitas, ¿no? Una victoria categórica y fulminante por parte de los israelitas. Lamentablemente, años después, Dios les dice que estaban mal. ¿Y por qué estaban mal? Porque aunque Dios les había mandado a hacer esa batalla, el líder de aquellos tiempos lo había hecho con las motivaciones equivocadas. Con las motivaciones equivocadas. Pero acá dice, grande será el día de Jezreel, haciendo referencia a una victoria contundente. Y es que cuando por fin ven a Jesucristo, queridos hermanos, esa victoria será contundente y grande. Cualquier postura que tomes, ambos ven este día como un día de manifestación de gracia y del poder redentor de Dios. Es una promesa, hermanos, de esperanza y renovación. ¿Pero para quién? Para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Tengo un mensaje para los creyentes y tengo un mensaje para los no creyentes. Quisiera empezar con los creyentes. El mensaje principal que nosotros vemos acá en Oseas 1.11 es que, perdón, la obra redentora de Cristo trae, ¿qué? Unidad, esperanza y transformación. La obra redentora de Cristo trae unidad, esperanza y transformación. Yo veía, conocía una casa en la que tenían un cuadro bien bonito. Y en ese cuadro decía, en ese cuadro decía, en esta casa Jesucristo es el Rey. Pero en esa casa no había unidad, no había orden. Y por lo tanto, con todo el dolor de mi corazón, puedo decir que en esa casa Jesucristo no era el Rey. Tenemos que recordar que la obra redentora en Cristo trae unidad, hermanos. En la familia, en la iglesia y en todo ámbito en realidad. La finalidad de esta unidad nuevamente es dar gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay algo interesante que he leído acerca de la unidad y quisiera leérselos. Dice así. Unidad, sin embargo, no es la descripción de una coincidencia de ideas y conceptos, sino de un compromiso. Vivir en unidad es aceptar el llamado de amar y honrar a todos los que son de la casa de Dios. Aún cuando sean enteramente diferentes a lo que nosotros somos. Y esa es la unidad, queridos hermanos. La unidad de la iglesia no solo es la voluntad de Dios, es un llamado para cada uno de nosotros. Y lo hacemos como un compromiso, porque es un compromiso. Si tú ves la noticia que un esposo ha abandonado a su esposa, ¿qué vas a decir? La gente se indigna normalmente y debería indignarse. ¿Por qué? Porque el esposo tiene un compromiso con su esposa. ¿Correcto? Y no puedes dejarla porque sí, porque el amor va más allá de simplemente sentirse bien o mal. Es un compromiso. Del mismo modo, queridos hermanos, la unidad entre nosotros es un compromiso. Entonces, cada vez que, no cada vez, cuando llegue el momento, hermanos, en que haya fricciones entre nosotros, y las va a haber, nosotros tenemos que recordar ese llamado que nosotros tenemos, de amar a nuestros hermanos. Hace tiempo una hermana comentaba una idea que en realidad es de una media verdad, que decía, una hermana había peleado, había discutido con otra hermana, al parecer, algo así, ¿no? Y ya no quería ir a la iglesia. Y entonces le aconsejaron, tienes que seguir yendo a la iglesia porque tú vas por Dios y no vas por los hermanos, ¿no? Y esta persona se animó, pero permítanme decirles que esa es una media verdad. Esa es una media verdad. Porque si tú tomas esa mentalidad, y yo me peleo con la hermana, puedo llegar a la iglesia, no por Dios. Y hago la mayor contradicción de mi vida. Estoy diciendo que estoy bien con Dios, y estoy diciendo que estoy mal con mi hermana. Y eso tampoco es bíblico. Sí, nosotros venimos a la iglesia por Dios. Amén. Pero Dios nos ha puesto en estos lugares, no sólo para darle gloria y honra a él, sino también para la edificación de la iglesia. Y dicho sea de paso, muchos de nosotros simplemente venimos para recibir, recibir, recibir. ¿Qué me puede dar la iglesia? ¿Qué me puede dar la iglesia? Pocos. La realidad es que pocos piensan, ¿qué puedo dar yo a la iglesia? ¿Qué puedo dar yo a mis hermanos? Y ruego a Dios que eventualmente ese sea nuestro sentir, en verdad. En Efesios 4.1, yo quiero leerles, dice, Yo pues preso en el Señor, es Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y malcedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Por favor, apúntelo, Efesios 4.1. Miren que Pablo dice algo interesante, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué Pablo diría que nos tendríamos que soportar? No somos una unidad, unos hermanitos, genial, que todos estamos bien, porque Pablo sabía que aún el pecado mora dentro de nosotros. Nuestro egoísmo muchas veces nos consume. Y cada vez que nosotros peleamos los unos a los otros, al final vamos a llegar a la misma conclusión, es nuestro egoísmo. ¿Por qué me ofende tanto lo que me ha hecho mi otro hermano? Yo les voy a decir, es mi egoísmo. ¿Sabes qué tiene en común el 99% de quejas? Todas las quejas es, ¿y por qué no se pone en mi lugar? Entonces, la parte ofensora dice, ¿por qué no se pone en mi lugar? Y la parte ofendida dice, ¿por qué no se pone en mi lugar? Y no es la actitud correcta, queridos hermanos. Y es el mandamiento que nos da la palabra de Dios. A mí me parece muy interesante. Os ruego que andéis como es digno de vocación, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. No solamente estamos llamados a soportarnos. Porque muchas veces tú puedes tener a alguien que te cuesta y puedes soportarlo en el mal sentido de la palabra. Ustedes saben a lo que me refiero. Y cuando tú lo soportas de esa manera, eventualmente vas a explotar. Eventualmente vas a vomitar a tu hermano todo eso que te estás guardando. La palabra de Dios no solamente nos llama a soportarnos, sino con toda humildad y mansedumbre. Y eso implica renunciar a nosotros mismos. Y eso solamente es posible en Cristo, hermanos. Yo se los voy a decir. Tú puedes intentarlo en tus propias fuerzas. Te va a durar muy poco. Y te va a traer mucha frustración a tu vida. Entonces, el inicio de esta, de amar a tu hermano, de tenerle paciencia, el inicio siempre es lo siguiente. Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Siempre es el inicio Jesucristo. Entonces, eso nos ayuda, esta verdad nos ayuda a refutar uno de los grandes obstáculos para practicar la unidad. Hay personas que dicen lo siguiente, ¿cómo puedo pensar en la unidad si actualmente tengo tantos problemas? Porque es cierto, la palabra de Dios nos dice que estemos unidos, pero por otro lado también es muy cierto que cada uno de nosotros tiene sus problemas. Cada uno de nosotros tiene sus problemas. ¿Alguno que esté sentado acá no tiene sus problemas? ¿No tiene sus luchas? Todos tenemos nuestras luchas, hermanos. Pero la verdad es que miren cómo dice en Gálatas 6.2. Porque la lógica es la siguiente, yo tengo mis problemas, necesito solucionar, y bueno, cuando solucione mis problemas, ya bueno, me involucraré, ayudaré en lo que pueda la iglesia. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, en Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos, no, vamos por favor, vamos, vamos a Gálatas 6.2. Les animaría a que lo resalten. Gálatas 6.2. Ayúdenme por favor con vos también cuando yo lo encuentre. Gálatas 6.2. Dice así la palabra del Señor, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y estamos llevados, hermanos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. La vida no se trata de voy a resolver mis problemas, y luego voy a ver la unidad con la iglesia. La vida cristiana se trata de compartir con tus hermanos tus cargas. Todos luchamos con nosotros, todos tenemos lucha, sí, pero estamos llamados a enfrentarlas en un cuerpo, hermanos, y con nuestros hermanos. Y acá hay dos grandes obstáculos. Uno, muchas veces no queremos compartir nuestras cargas. Yo digo que nosotros nos sentimos los rambos espirituales, ¿no? O sea, yo solito puedo con todo. No, ¿para qué les molesto? Ellos también tendrán sus cosas. Y mira que suena piadoso, ¿no? No, sí, pero mira que de repente le está pasando peor, pero no es bíblico. Puede sonar bonito, piadoso, lo que quieras, no es bíblico. Nosotros somos llamados, hermanos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, estamos compartiendo nuestras cargas los unos con los otros, estamos teniendo esa confianza. Y por otro lado, cuando un hermano viene y nos cuenta sus cargas, estamos apoyando a nuestros hermanos, estamos orando por lo menos, porque muchas veces no apoyamos ni con una oración, hermanos. Yo te pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que has orado por alguno de tus hermanos que no es de tu familia? ¿Cuándo ha sido la última vez? Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice finalmente el gran día de Jezreel. El gran día de Jezreel. Yo quisiera preguntarles esto, ¿estás esperando con ansias la venida de tu Salvador? Porque cada creyente, cuando tú lees en la Biblia, y tú ves que está esperando la llegada de Jesucristo, todos lo esperan con una ansia impresionante. Aún en Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesucristo, y ven pronto. Tú estás esperando también la segunda venida de tu Salvador, así con ansias, porque muchos de nosotros simplemente estamos esperando con ansias que acaban nuestros problemas, y nada más. Entonces, hermanos, necesitamos tener una esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que aunque tengamos dificultades, Dios tiene un plan redentor y un triunfo glorioso. Recordemos, hermanos, que estas palabras que estamos viendo acá, en la palabra de Dios, en Oseas 1.11, esta hermosa promesa se le hizo a Israel cuando Israel estaba a punto de pasarla mal, recontra mal, recontra mal. Y va a pasar una prueba impresionante. Y muchos de nosotros estamos en medio de la prueba. Muchos de nosotros estamos pasando problemas fuertes, hermanos. Y la realidad es que todos los demás va a haber un punto en que vamos a pasar por problemas fuertes. Pero recuerden lo siguiente, Dios permitió que su pueblo sufra, sí o no. Pero recuerden, Dios lo permitió con un propósito mayor. Nunca Dios disciplina por disciplinar. Los que somos padres o los que son padres pueden entender un poco mejor. A veces cuando disciplinan a su hijo, a los padres se les va la mano, por lo que sé. Pero a Dios nunca se le va la mano, hermanos. Disciplina a sus hijos, disciplina a quien ama, pero siempre lo va a hacer con un propósito. Y hermanos, a los hermanos que estemos pasando por pruebas el día de hoy, que nuestra oración no sea que Dios, no sea que Dios nos saque de la tormenta, sino que Dios sea nuestra paz en medio de la tormenta. Y lo voy a repetir, que nuestra oración no sea que Dios nos saque de la tormenta, sino que Dios sea nuestra paz en medio de la tormenta. Y para eso quisiera recordar lo que dijo Jesús en Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hermanos, a los que estamos pasando por dificultades fuertes. Jesucristo dice esto. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y más adelante, en el versículo 32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el rey. Una vez, queridos hermanos, los que estamos pasando problemas y dificultades, todo esto, todo esto va a pasar. Y cuando pase, estaremos con nuestro padre celestial, gozándonos en su presencia. Y la vista en eso, hermanos, debería ser un motivo suficiente para seguir dando la buena batalla de la fe. Lo digo, hermanos, porque todos somos tentados, hermanos, todos somos tentados a sucumbir, a claudicar. Y pensamos que el problema que estamos... Yo no quiero disminuir, hermanos, los problemas que todos pasamos. No quiero decir que no, no importa. Importa. Hay personas que nos han fallado, que nos han herido. Ay, es cierto. Pero, hermanos, la vida no solamente es eso. Dios tiene un final glorioso para sus hijos. Y por eso Jesucristo dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el rey. Y finalmente tengo un mensaje para los no creyentes. Recuerda que todas estas promesas gloriosas solamente se cumplen en Cristo. Jesucristo dijo algo muy importante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa, hermanos, que cualquier otro camino es un camino de perdición. Significa que cualquier otra verdad que no sea Jesucristo es una mentira. Y significa que cualquier otra cosa que no sea en Jesucristo no es vida, sino es muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así como las promesas para los creyentes son hermosas, al final, las promesas para los no creyentes son igual de terribles. Voy a terminar este tiempo leyéndoles Juan 3.16, pero hasta el 21, porque a la gente le encanta leer Juan 3.16, pero no le gusta leer lo que dice de bajito. Juan 3.16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Y miren las malas noticias en el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio que la luz vino al mundo. Y esto, hermanos, debería chocarnos. Voy a terminar con esto. Y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. o sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Todas estas promesas son solamente en Cristo. Y si tú no crees en Jesucristo, no hay manera de suavizar este mensaje. Te espera la condenación eterna. No importa cuán bien estés pasando. Dos mensajes. No importa cuál mal estás pasando. Si estás en Cristo, glorifica a Dios en medio de tu sufrimiento. Glorifica a Dios en medio de tu sufrimiento. Y si no eres creyente, no importa lo bien que le estés pasando. Hay un Dios. Y el problema con ese Dios es que es un Dios justo. Y la única salvación que le ha provisto es a su único Hijo, Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu gloriosa palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a conocerte verdaderamente. Que tú seas el verdadero capitán de nuestras almas. Pero no solamente de palabras, sino de hechos, Señor. Padre Santo, tú conoces cada una de nuestras debilidades. Señor, tú las conoces. Padre Santo, tú nos viste desde que éramos un insignificante y pequeño feto. Señor, conoces cuáles son nuestras debilidades. Conoces, Señor, cuáles son nuestras tentaciones. Padre Santo, ayúdanos a creer que tú eres más grande que todo eso. Señor, perdónanos por cada vez que solamente pensamos en nosotros, en nosotros y en nuestra comodidad. Ayúdanos, Señor, a pensar en tu gloria. Ayuda, mis hermanos, Señor, a tomar decisiones pensando no en sus comodidades, sino pensando, Señor, en qué cosa que ellos hagan glorifique más tu nombre. Padre Santo, obra en tu pueblo, Señor. Te pedido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.